con todo el amor y la alegría que nos caracteriza ya culminando este año iniciamos este su espacio miradas de fe yo alegre en el señor que nos ha permitido llegar hasta el final de este año verdad que si agradecida totalmente del todopoderoso que permite que estemos vivos contra el co y contra muchísimas enfermedades aquí como guerreras batalladoras que somos estamos vivos gracias papá dios y a ustedes por estar en sintonía con nosotros como cada semana saludamos de inmediato a nuestro reverendo padre alexandre y mi compañera en júbilo claro un año que termina un año que comienza una nueva vida en el señor pero que también a todos aquellos que nos siguen por los medios el señor les conceda la gracia de que este año que inicia ya el señor les conceda también las armas necesarias para poder combatir buen combate de la fe y que puedan también vivirlo con la alegría y con la esperanza de que el señor está con nosotros que no nos abandone amén así es felices y contentos por estar una vez más aquí con todos ustedes aquí con el equipo de mirada de fe y todos los muchachos de aquí por vernos soportados durante todo un año padre y gracias al señor porque él ha querido que estemos aquí y que realmente darle la gracia a él por los procesos por la alegría que vivimos en este año y porque no seguir terminando el mismo llevando palabra de dios a muchos hogares y dale gracias al señor por un año más de vida y a pesar que por los procesos y todo tenemos que agradecerle al señor yo tuve la bendición de nacer el último día de este mes de diciembre así que de verdad padre mi bendición especial y también agradecer a nuestro público que durante todo este año también ha estado ahí no soporto estaba apoyando a las personas que nos siguen a través de las redes sociales a la gente que nos sigue también a través de inmaculada tv a todas aquellas personas que hacen posible también este programa acá en el canal todos los que colaboran que el señor también les bendiga grandemente por esta labor que han realizado durante este año así es así es nuestro amigo como ustedes les decía de inmaculada tv henry y odalis gracias de verdad por el apoyo y a todos los seguidores de inmaculada tv tv y del programa per se miradas de fe gracias también por estar siempre con nosotros a nuestras parroquias la hermandad de maús toda esa persona bella preciosa que bueno se me quedaron las anotaciones pero tengo muchas yo sé que belín también que siempre es tan constante mirando este programa gracias de verdad ustedes que son la materia prima de este espacio bueno pues de inmediato vamos a hacer un resumen de la semana pasada pero antes la acostumbrada bendición del señor exactamente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos si no te damos gracias por tu infinita misericordia por este año que nos has permitido te pedimos señor que nos concedas tener siempre un corazón fiel a ti danos la sabiduría y el entendimiento para llevar a tu pueblo palabras de vida que podamos todo mirarlo con tus ojos que podamos también nosotros hacer presente a tu hijo jesucristo en todos los lugares donde estemos que este programa sea de bendición para todos aquellos que nos siguen te lo pedimos por cristo nuestro señor amén bien pues este después de resumen verdad es hablamos de lo que es la sagrada familia así es entonces estuvimos hablando en el programa anterior acerca la navidad recuerden que ya todo este tiempo de navidad lo vivimos hasta el día del bautismo del señor iniciamos con el día 24 por la noche la medianoche ya celebramos todavía en muchos lugares se puede celebrar la misa de medianoche en otros lugares ya por el tema de la delincuencia y todos los problemas que hay se hace más temprano pero ya en las vísperas del 25 el 24 por la noche celebramos ya este acontecimiento del nacimiento de jesús también en este tiempo hemos visto como el señor nos ha puesto delante todos estos detalles que tiene la liturgia principalmente el detalle de colocar en las iglesias el la representación del nacimiento del señor el pesebre los animales los personajes que están presente allí en el nacimiento de jesús que nos lleva también a nosotros a reflexionar nuestra vida que gran detalle tuvo el señor con nosotros que es que ha querido hacerse hombre que ha querido estar en medio de nosotros nos ha salvado a través de su hijo jesucristo el verbo encarnado también hablamos en el programa anterior acerca de los motivos de la navidad sus orígenes de dónde vienen porque esta tradición hablamos acerca de que la iglesia como una gracia porque es una gracia tiene la liturgia con signos y símbolos y en el tema del tiempo de la navidad pues está rica en estos símbolos presentamos primero como la preparación a navidad la corona de adviento y después ya las luces el árbol en las figuras del belén y todo esto que nos transporta a este misterio decíamos que ya los judíos celebraban lo que se llamaba la fiesta de la hanuká o la fiesta de las luces o dedicación del templo que era el día 25 de diciembre y que los paganos celebraban el día 25 de diciembre el día del dios sol entonces los cristianos tomaron esa fecha para poner no al sol porque cristo es el sol que nace de lo alto y es el único dios vivo y verdadero padre hijo y espíritu santo él es la segunda persona de la santísima trinidad entonces nosotros no adoramos el sol adoramos a dios y la luz que celebran los los judíos o la dedicación del templo decíamos que la luz verdadera es cristo él es la luz del mundo él dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y el templo verdadero es su propio cuerpo destruyan este templo y en tres días lo levantaré por eso en cristo se conjugan la luz se conjugan el verdadero templo y también el sol este sol que nace de lo alto que viene a iluminar las tinieblas el pueblo dice isaías que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz sobre los que caminaban en tierras de sombras una luz les ha brillado y por eso se toma este día 25 de diciembre para celebrar el nacimiento del señor porque no tenemos realmente una fecha exacta pero si se toma este día como referencia porque ya estaba esta costumbre ya sea entre los judíos o entre los paganos de celebrar el día 25 de diciembre y se toma entonces y se cristianiza como muchas otras fiestas que se han cristianizado también hablamos acerca de las figuras del belén sobre todo hablamos de los animales del buey y del asno que dice isaías que ellos los animales reconocieron a su señor mientras que el pueblo de israel no les reconoce entonces el buey el asno están representado siempre en el pesebre porque ellos también representan en cierto modo la iglesia que tiene la iglesia que ver con el buey y con el asno que nosotros reconocemos a jesús como nuestro salvador que ha venido que se ha encarnado y también decíamos que el buey y el asno representan el pueblo judío también y el pueblo pagano y que en la iglesia están todos porque dios no ha venido solamente para los judíos ha venido para todas las naciones también decíamos que el primero que hace esta representación y que la hace tradición es san francisco de asís a él le debemos esta representación del nacimiento del señor también decíamos que en nuestro tiempo lamentablemente se ha tomado el tema de la navidad muy comercial y que muchas veces por ejemplo la navidad la comienzan desde octubre o final de septiembre y no es así claro entonces no viven realmente la preparación que es el adviento y por el comercio entonces todo se envuelve la navidad y que se celebra la navidad y que no se menciona al que nació entonces mucha comida mucha bebida mucha fiesta mucha juntadera pero nadie habla de jesucristo lamentablemente muchos lugares son pocos exactamente celebramos la noche buena y comemos y la pasamos bien y no se acuerdan de ir a misa que es lo más importante celebrar esta liturgia bellísima y en todo eso que estábamos hablando también recuerdo que hablamos o se estableció la diferencia realmente que cuál es el verdadero belén qué significa belén exacto que belén es la casa del pan y una cosa un detalle que quizá no me acuerdo de tocarlo en el programa pasado es que ese belén o ese pesebre que se ha preparado ahí de una forma rápida porque no no había otro lugar sin embargo nosotros sí que tenemos tiempo para prepararlos por eso el tiempo de adviento es el tiempo de preparar esa posada para el señor por eso hacemos los retiros de adviento hacemos las penitenciales para que la gente se pueda confesar y recibir al señor en sus corazones que siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo padre siempre una oportunidad así es entonces también hablábamos acerca de que cristo es el primogénito pero a la vez es el unigénito porque él es el primero y el último y dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin entonces en este sentido no podemos decir que maría tuvo más hijos solamente porque el evangelio dice que es el primogénito porque fue el primero pero a la vez fue el último explicamos un poco el sentido de la primogenitura como conllevaba en así una bendición y que el primogénito varón era rescatado con un animal en este caso los judíos ofrecían ya sea un ganado mayor o menor o dos tórtolas o dos pichones en el caso de los que eran más pobres en el caso de jesús justamente se presenta como eran pobres se presentan dos tórtolas o pichones en el día de la presentación del señor que vamos a tocar en un momento hablando acerca de esta fiesta de la sagrada familia también decíamos en esa en esa en ese programa que hicimos que cuando jesús nació porque nació en belén cuál es el sentido si ellos vivían en nazaret vivían en belén porque se hizo el censo un censo que se hizo donde todo el mundo tenía que ir a empadronarse en el lugar donde nació y justamente le tocó el momento del parto a la virgen estando allí en belén para que se cumpla la profecía de que el mesías iba a nacer en la ciudad de david de ahí la confusión llamado el hijo de david exactamente el nazaret no le decían porque vivía en nazaret pero realmente él nació en belén y que eso lo podemos encontrar en el evangelio de san lucas capítulo 2 exactamente ahí aparece todo este relato del nacimiento y hoy yo quiero tocar también hablando de la sagrada familia de nazaret ya sea el evangelio de san lucas la continuación de lo que ya hemos leído anteriormente y también el evangelio de mateo como nos presenta lo que tuvieron que hacer maría y jose después que el niño nació ese corre corre ese corre corre también hablábamos acerca del sentido de la luz la luz en la navidad que el sentido de la luz es justamente cristo no es que hay que bonito se ve no es que realmente tiene un sentido el poner los bombillitos de navidad que todos estamos esperando siempre porque son muy bonitos y que nos invitan a la alegría pero en ya digamos es el resumen y ahora vamos a entrar después de la pausa al tema que es la sagrada familia de nazaret excelente resumen ustedes no se muevan que inmediato después de estos compromisos continuamos aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa miradas de fe y ya vamos a dar inicio al tema correspondiente a esta semana sobre la sagrada familia padre así es entonces quién es la sagrada familia la sagrada familia de nazaret jesús maría y jose ellos son el ejemplo para cada una de las familias cristianas y no quiere decir oye cómo yo puedo llevar adelante una familia verdaderamente cristiana bueno fíjate en ese modelo jesús maría y jose tenemos a jose el padre un padre que dios ha dispuesto para su hijo que no es un padre que le ha engendrado pero si es el tutor aquel que le va a cuidar el que le va a guiar el que le va a acompañar por eso es tan importante la figura del padre en la sociedad imagínense ustedes pudo haber nacido jesús solamente de maría y ya no tener digamos ninguna participación de un papá porque su padre es dios sin embargo dios ha querido que san jose sea aquel que lleva adelante también la educación de su hijo en este sentido compañía de maría y también educación y protección del hijo porque jose no solamente aquel que está ahí como para representar el padre sino que también es el que protege es el que está ahí porque dios lo ha destinado dice que era un hombre justo jose como era justo dice el evangelio y no quería denunciarla decidió abandonarla en secreto y jose es un hombre que en las sagradas escrituras obedece siempre a la voluntad de dios nunca dice nada jose en el evangelio nunca habla simplemente el ángel se le aparece en sueño le dice lo que tiene que hacer y jose obedece no es uno que anda buscándole la quinta pata al gato en un momento cuando el ángel le anuncia ya él sabe cuál es su misión qué es lo que debe hacer y de hecho en un momento jose desaparece en las escrituras no se dice a qué edad murió jose donde lo enterraron nada absolutamente porque porque él cumplió con su misión y en ese momento ya como dice también de san juan el bautista san juan el bautista dice bueno ya yo cumplí aquí con misión yo no soy el importante san juan bautista era la lámpara pero cristo de la luz yo simplemente me iba a preparar el camino porque el mesías es jesucristo y en un momento desaparece con el bautista ustedes saben ya la historia como herodes le manda a decapitar una padre y también perdona que le interrumpa resaltar el como el como el señor ha situado siempre la familia aunque una familia anterior que es del inicio adán y eva pero la importancia que el señor siempre le ha dado la familia claro no se compara con la sagrada familia pero también fue un modelo no a seguir por porque somos hijos del pecado pero sí en me enfoco en eso en que él si hubiera querido crea el mundo sin familia sin padre sin madre sino que primero formó a adán y luego a eva y ahí el modelo de la primera familia claro porque él pudo haber dicho ya que como por decir que se llene la tierra de personas y aparecen todas las personas sin embargo ha querido tener primero un varón una hembra y a través de ello entonces tener la procreación en chile la tierra y someterla dice el libro de génesis entonces vamos a tocar en el evangelio vamos a ver un poco lo que nos habla acerca de la sagrada familia de nazaret vamos a continuar en el programa pasado habíamos leído un poco en el evangelio de lucas acerca del nacimiento del señor hoy vamos a ver un poco acerca también de la sagrada familia entonces vamos a ver cómo qué es lo que pasa después de que jesús nace está en el pesebre y demás entonces después del nacimiento a los ocho días los judíos tienen un rito que se llama la circuncisión en ese rito es donde ya el niño como de forma oficial pertenece al pueblo hebreo para nosotros sería en este caso como el bautismo porque el bautismo es que nos hace hijo de dios y miembros de la iglesia entonces para ellos es la circuncisión entonces dice que ellos le van a llevar al templo dice el evangelio de san luca el capítulo segundo desde el versículo 21 dice cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle se le dio el nombre de jesús el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de moisés llevaron a jesús a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que dice la ley del señor y aquí que había en jerusalén un hombre llamado simeón este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de israel y estaba en él el espíritu santo le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes de haber visto al cristo del señor movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él le tomó en brazos y bendijo a dios diciendo ahora señor puede según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto mis ojos tu salvación la que has preparado a la vista de todos los pueblos luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo israel su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él simeón les bendijo y dijo a maría su madre este está puesto para caída y elevación de muchos en israel y para ser señal de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones había también una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer de edad avanzada después de casarse había vivido siete años con su marido y permaneciendo viuda hasta los ochenta y cuatro años no se apartaba del templo sirviendo a dios noche y día en ayunos y oraciones como se presentase en aquella misma hora alababa a dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de jerusalén palabra del señor gloria a ti señor jesús leímos hasta el versículo 38 desde el 21 hasta el 38 del segundo capítulo de san lucas padre antes que usted haga el comentario una pregunta usted tiene ese dato porque no lo tengo a partir de cuando se deja de circuncidar a los a los niños todavía los hebreos todavía circuncidan a los hebreos sí 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 porque esa es nuestra tradición no no lo que pasa es que me parece que en algún momento en algún programa yo hablé acerca de la alianza que dios ha hecho una alianza con su pueblo y una de las alianzas la primera alianza que hace dios y es la alianza que hace con noé que él dice que no va a volver a enviar el diluvio y como signo de esta alianza es el arco iris o sea cada vez que vean el arco iris recuerden que nunca más será destruida la tierra con el diluvio después está otra alianza que es la alianza que hace dios con abraham abraham que fue a sacrificar a su hijo y cuando dios miró la disposición de abraham no lo permitió y entonces abraham comienza a circuncidar digamos a su hijo y después ya viene toda la tradición de los hebreos de circuncidar a todos los varones como signo de esta pertenencia al pueblo de dios y los hebreos todavía hoy lo hacen la circuncisión no sólo los cristianos sería bueno recordar a los televidentes el término la circuncisión es cuando le cortan la parte delantera del prepucio digamos del miembro viril al niño a los varones entonces ya el apóstol san pablo hablará acerca de eso ya en el nuevo testamento porque porque para muchos judíos que se habían hecho cristianos ellos querían que los que no eran judíos sea los paganos que se convertían también se circuncidaran entonces san pablo dice no no es necesario porque porque ya no vivimos bajo la ley de la carne sino bajo la ley del espíritu o sea ya vino cristo y la nueva ley es la ley del amor la sangre que ha derramado cristo es la nueva alianza que él sella con su sangre para la redención del todo el género humano entonces en esa discusión después se quedó de que no era necesario realmente la circuncisión exacto entonces los cristianos no tienen que circuncidarse a muchos niños hoy día lo hacen por un tema de salud de salud exactamente no y adultos también y adultos también entonces vamos al texto dice el texto perdónen que lo haya sacado el contexto no hay problema dice cuando se cumplieron los ocho días entonces ocho días para circuncidarlo se le dio el nombre de jesús el que dio el ángel antes de ser concebido en el seno cuando se hace el rito de la circuncisión no solamente se les hace la circuncisión sino que también se le impone el nombre yo no sé si ustedes alguna vez una declaración es cuando los los bautizan eso iba a decirles que muchas veces quizás ustedes han escuchado hablar de que cuál es tu nombre de pila el nombre de pila es el nombre de bautismo porque la pila es la pila bautismal por eso se le dice nombre de pila yo tengo un apodo pero mi nombre de pila es tal porque porque antiguamente el nombre al niño se le ponía en el bautismo porque antes sí antes la gente a diferencia de ahora deberían hacerlo para que no dejen esos muchachos moro tantos años ese es el tema que antes el niño nacía esos nombres que muchas veces ni siquiera saben claro ante el niño nacía inmediatamente el niño nacía lo bautizaban o sea no esperaban y que vamos a esperar que tenga qué sé yo cuántos días que pasa el riesgo no 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 porque ahora por ejemplo te pueden poner la excusa no es que la madre está en riesgo entonces hay que esperar que pase el riesgo pero antes a los 10 días lo presentaban al templo sí pero lo que te digo es esa presentación en el en el en digamos que en la liturgia católica es por tradición hacemos la presentación pero lo que realmente vale no es la presentación no claro es el bautismo es el bautismo exactamente entonces gente no ya yo lo presenté no 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 lo importante es el bautismo y lo importante aquí ahora mismo es respetar el tiempo nos debemos a un corte ustedes no se muevan que esto está buenísimo gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa vamos a seguir hablando y detallando sobre este evangelio de san luca pero en esta oportunidad hablando de la sagrada familia así es entonces decíamos antes del corte que la presentación y la y el bautismo son dos cosas diferentes no podemos confundirlo se hace la presentación del niño está bien pero lo más importante de todo es el bautismo si usted por la razón que sea dice no voy a esperar tanto tiempo para bautizar lo que no sea mucho pero mientras tanto vamos a presentarlo bueno está bien no es que está mal pero recuerde no deje de bautizar muchas veces padre y ya que he escuchado usted sabe quizás por desconocimiento he escuchado personas que van y lo presentan con el temor de de las supuestas brujas que lo molestan no hay muchos que incluso el bautismo lo buscan por eso lo buscan por eso de repente yo me encontré una vez con un caso que una señora tenía al niño lo fue a presentar y tenía en la manito en la muñeca tenía un azabache digo señora y eso no que me dijeron no 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 vamos a quitarle eso eso no es cristiano exactamente una manito negra ahí colgando no 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 eso no es cristiano entonces si usted alguna vez le han puesto un azabache un resguardo y demás recuerden que eso no es cristiano hay una moda ahora precisamente de andar con un azabachito imagínate entonces volvemos otra vez al tema nuestro en el evangelio dice que le impusieron el nombre recuerden que el nombre tiene en sí la esencia de la persona el nombre es importantísimo entonces por eso en las iglesias era donde se nombraba al niño ahora primero se hace la declaración que ya se hace en el mismo hospital y después entonces en la iglesia se hace el bautismo más adelante pero antes incluso había algunos sacerdotes que le cambiaban el nombre ¿cómo se va a llamar fulano? no 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 se va a llamar de esta otra forma porque eran nombres un poco extraños vamos a poner un nombre que sea un nombre cristiano un nombre bíblico y es mejor a veces había los almanaques que venían con los nombres los almanaques o la telenovela que tuviera de moda en ese tiempo entonces dice que le pusieron ¿qué nombre? le pusieron el nombre que había dado el ángel fíjense ustedes este detalle que ni siquiera María y José deciden el nombre del niño ¿por qué no pueden decidir ellos el nombre del niño? porque a Dios nadie le puede nombrar cuando Moisés llega el momento que se acerca a la zarza que Dios se les revela, él le pregunta y cuando me pregunten ¿quién me envía? ¿qué voy a decir? y Dios que le dije, yo soy ya ves, significa yo soy ¿por qué? porque yo no le puedo poner el nombre a Dios porque cuando yo nombro algo yo tengo poder sobre lo nombrado entonces por eso los padres le ponen el nombre al niño porque los padres tienen autoridad sobre el niño entonces por eso el nombre de Jesús no es un invento de José y María es el nombre que viene dado por Dios mismo se dan cuenta y Jesús lo que significa es salvador o Dios salva yo estoy recordando ahora una anécdota del dictador Nicolás Nicolé, Nicolás, Chasú, algo así que el padre estaba embriagado, era el número 8, el hijo número 8 él se le olvidó que él tenía un hijo ya con ese nombre y le puso el mismo el mismo nombre a dos hijos entonces por eso dice que se le puso el nombre que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno que el ángel le dice le pondrás por nombre a Jesús la profecía de Isaías decía se llamará en Manuel que significa Dios con nosotros no es que una cosa contradice la otra es que Jesús es Dios que está en medio de nosotros Dios con nosotros está en medio de su pueblo como dice Isaías, Yahvé está dentro de ti está en medio de ti hablando acerca de esta concepción es decir padre que todavía porque he escuchado muchas contradicciones con relación al término del nombre y usted una vez lo explicó que inclusive el mismo Yahvé tiene su descripción que no significa tampoco Dios no, 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 es que no es su nombre Yahvé no es su nombre si yo digo Yahvé, si yo digo Jehová si yo digo el Shaddai, si yo digo Elohim no es nombre Yahvé lo que significa es yo soy si yo digo por ejemplo Elohim o Shebao o Shaddai yo lo que estoy dando es atributos o sea el Dios de los ejércitos el Señor de las alturas como para distinguirlo el Todopoderoso exactamente pero no es nombre como tal exacto entonces sigue el texto diciendo cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor había un tiempo de purificación ¿por qué? porque en la cultura hebrea la sangre derramada era signo de impureza porque en la sangre estaba la vida por eso ellos tenían la prohibición de comer carne, sangre los animales tenían que ser degollados y que les salga toda la sangre entonces después podían comer la carne no podían comer animales estrangulados porque se les quedaba la sangre adentro entonces cuando una mujer tenía las reglas por ejemplo estaba en un tiempo de impureza entonces tenía que hacer un tiempo de purificación en el caso de María estamos hablando aquí de la purificación del parto pero fíjense ustedes en el caso de María ellos cumplen con la ley pero teológicamente tampoco había necesidad de hacerlo ¿por qué? porque el parto de María fue un parto virginal fíjense ustedes que también es un poquito difícil de entenderlo claro entonces ¿cómo se explica eso? porque para Dios nada es imposible nada es imposible esa es la explicación dice un santo no me acuerdo ahora cuál que lo explica de una forma muy poética y bellísima dice como un rayo de sol atraviesa un cristal sin hacerle daño así también pasó el hijo de Dios por el seno de María sin dañarle fíjense ustedes usted pone un cristal y el sol entra entra el rayo del sol y no lo rompe y sin embargo penetra el sol para Dios así también sí muy bonita pero padre todavía algunos judíos conservan esa parte que cuando la mujer está de parto incluso se aíslan se mudan claro es que estas normas judías quien deja de aplicarlas somos nosotros porque nosotros pasamos de la concepción judía a la concepción cristiana recuerden que Cristo viene y él dice yo no he venido a abolir la ley sino darle plenitud entonces decimos no es que Cristo es mucho más que esas leyes antiguas hay algunas que son todavía tradiciones hay algunas que son digamos más que tienen que ver con los religiosos que tienen que ver más con higiene y conservan todo eso nosotros hemos dado este salto de que ya decimos que ya el Mesías llegó ellos todavía no lo están esperando de hecho hasta en la alimentación de ellos es diferente de cómo matan el ternero todo eso tiene su lógica ellos tienen los alimentos le llaman alimentos kosher eso significa que tiene que venir un rabino y hacer toda una un examen exactamente de los alimentos para que no haya ninguna cosa que produque impureza dígase la sangre dígase alimento que era para ellos eran impuros la forma en cómo mataron al animal y el animal no puede sufrir tampoco a la hora de morir exactamente la grasa del animal qué grasa puede ser consumida qué grasa no todo eso yo tuve un profesor en el bachillerato recuerdo de química que él decía que el pollo lo consumía así degollado yo me acuerdo que en mi casa también mi mamá era porque muchas costumbres judías muchas costumbres judías siguieron aplicándose en el cristianismo pero no ya con esa digamos inclinación así tan legal y como te digo con el tema de la sangre por ejemplo es interesante porque la sangre además de ser algo ritual y religioso tiene algo que ver también con el tema de salud porque en la sangre donde se alojan con el cerdo lo que hacen aquí pero la morcilla no prospera se alojan las bacterias los virus y demás corren por las venas entonces la sangre lleva todo eso en el caso por ejemplo la morcilla y demás bueno tú agarras la morcilla y la vas a cocer bien no te la vas a comer cruda o sea sí pero al final es sangre la morcilla tiene sangre y la sazonan y le echan sal y demás pero nosotros sabemos que no es lo que entra por la boca lo que daña sino lo que sale porque lo que sale de la boca es lo que rebosa el corazón entonces en este sentido no vivimos en la ley vivimos en la gracia entonces ahí está lo de la purificación dice que ellos dice llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor o sea ellos están cumpliendo la ley del Señor oye es que no es que yo tuve un parto virginal sí pero vamos a cumplir con la ley del Señor es lo que le pasó a Jesús Juan le dice oye pero como tú vienes donde mí para que yo te bautice eres tú el que tendría que bauticirme a mí no pero conviene que cumplamos ahora en justicia lo que Dios ha dispuesto porque Dios es un Dios de orden porque Jesús no tenía pecado y sin embargo se hizo bautizar es lo mismo que pasa con María que tuvo un parto virginal y sin embargo fue al templo después de pasar los días de la purificación y así cumplió con las normas todo de la mano de la obediencia exactamente y así le han dado tanto marido o sea tantos hijos le han puesto a la pobre virgen entonces padre lamentablemente el tiempo ya tenemos que cortar ya vamos a otro corte una pequeñita pausa todo esto lo estamos diciendo con referencia a la Sagrada Familia o sea fíjense como ellos van obedeciendo a Dios todo lo que Dios ha dispuesto y es el modelo de que cada familia también debe seguir ese ejemplo así es ustedes no se muevan continuamos de inmediato después de esta breve pausa gracias por continuar con nosotros aquí vamos a a seguir detallando sobre el tema correspondiente a esta semana sobre la Sagrada Familia eso entonces en el texto que estamos leyendo de San Lucas continúa diciendo todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que dice la ley del Señor y es aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo dice que Simeón esperaba la consolación de Israel y cuál era la consolación de Israel justamente el Mesías a lo que ellos esperaban y dice que Simeón para no seguir leyendo el texto que ya lo habíamos leído cuando vio que entraron María y José y el niño se alegró muchísimo y entonces hizo una profecía él esperaba ya era un anciano esperaba solamente eso porque se le había revelado que él no iba a morir antes de ver al Mesías y cómo termina diciendo Simeón ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador luz para armar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y de María y murió en Sofato no en Sofato no de María dice ya lo vio padre que vamos a hacer con Jack ay 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 que no lo quiero ver para no morirme ahora Dios mío de María dice que ella a ella una espada le estrellas pasará el alma y aparece también la profetisa Ana dice que era una mujer viuda habían viudado hacía muchísimos años 84 años tenía y que servía al Señor en el templo día y noche y esta mujer también se alegra con el salvador que ha venido a su encuentro que ha sido presentado en el templo entonces tenemos el tema de la purificación la circuncisión la imposición del nombre y el sacrificio que se hacía como rescate de las dos tórtolas o dos pichones por Jesús porque como era el primogénito había que rescatarlo según la ley de Moisés entonces ahí vemos como Jesús María y José hacen lo que el Señor había prescrito ellos son una familia obediente entonces me gustaría ir también en el texto bueno acá mismo en San Lucas no lo voy a leer pero para que refresquemos dice que cuando después Jesús va creciendo una vez van al templo y cuando van de regreso nuevamente a su padre Jesús se perdió no lo encontraban y entonces cuando se dan cuenta oye ¿dónde está? lo van a buscar lo encuentran en el templo y allí estaba en medio de los doctores pero ¿por qué nos has hecho esto? imagínense ustedes cuando un niño se pierde yo me acuerdo que yo siendo niño me perdí una vez o sea yo no me perdí para mi familia me perdí pero realmente yo me fui donde un amiguito yo estaba en la escuela exactamente sin permiso estaba en la escuela y cuando salí de la escuela en vez de irme para la casa me quedé en la casa de un amiguito y ahí ya tú sabes ahí me quedé yo comiendo almorcé con la familia allá y mi familia vuelta loca buscándome y cuando yo salgo ya de la casa yo contento y me encuentro con la gente buscando madre mía entonces imagínense la alegría que le dio a ellos pero el susto que les hice pasar eso le iba a decir la angustia de parte de los padres yo que la niña mía se perdió como más o menos 15 minutos cuando estaba más pequeña en un establecimiento comercial esa angustia eso para mí fue una hora es más cuando se descubrió donde ella estaba fue por la cara que me vio un seguridad me dijo usted está buscando una niña verdad porque yo estaba como una loca dando gritos yo te sabe entonces me situo en ese momento de padres que no es fácil entonces como ejemplo de la Sagrada Familia justamente ver esto que hay padres que lamentablemente tienen a los hijos que no saben dónde están con quién andan con quién se juntan incluso algunos los mandan a la calle a pedir como chivo sin ley como decimos en buen dominicano y entonces tú ves a esos niños pequeños en la calle pidiendo y muchas veces esos niños son hasta abusados se dan cuenta y les reclaman perdón padre si no le llevan el dinero a la casa los usan exactamente otros perdón padre exponen a sus hijos recién nacidos me da una pena bajo sol sereno y de todo para pedir por ellos exactamente entonces vamos al evangelio de San Mateo a ver que también nos dice San Mateo acerca de la Sagrada Familia dice el texto en el capítulo segundo después que van los reyes magos le entregan los regalos y demás y se vuelven por otro lado dice después que ellos se retiraron capítulo segundo de San Mateo después que ellos se retiraron el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo entonces Herodes al ver que había sido burlado por los magos se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de dos años para abajo según el tiempo que había precisado por los magos entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías un clamor se ha oído en Ramá mucho llanto y lamento es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen muerto Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño él se levantó tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allí y avisado en sueño se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas será llamado Nazoreo palabra del Señor gloria a ti Señor en este texto del capítulo segundo del versículo 13 al versículo 23 justamente nos narra que pasó con Jesús María y José después que se van los reyes magos dice que como Herodes le quería matar Dios le dice a José en sueño que huya a Egipto toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y entonces dice para que se cumpla también una profecía porque después entonces Dios le dirá perdón que ya regrese a su tierra porque Herodes había muerto entonces dice para que se cumpla la profecía que dice de Egipto llamé a mi hijo o sea cuando dice de Egipto llamé a mi hijo Dios primero saca al pueblo de Israel de Egipto la esclavitud pues el pueblo de Dios podemos decir los hijos de Dios pero este hijo es uno único también es llamado desde Egipto o sea se cumple ahí ciertamente la profecía como Dios saca a Jesús de Egipto porque porque en Jesús se cumple todo lo que es el pueblo de Israel o sea esa liberación de la esclavitud de Egipto de lo que ellos tuvieron que pasar el tiempo del desierto recuérdense que Cristo también fue tentado en el desierto o sea Jesús por decir una cosa asume él el pueblo completo y él lo vive él y entonces lleva a plenitud la obra que Dios quería realizar con su pueblo como fueron necios Cristo la asume y él la cumple entonces aquí aparece como José defiende la vida del niño entonces toma a la madre al niño y huye a Egipto después dice regresa nuevamente pero José tiene miedo porque dice sí Herodes murió pero resta un hijo entonces que dice en vez de irse por acá mejor me voy por allá no vaya a ser que el hijo ese padre no se llevó del sueño exactamente porque Dios le dice ya vuelve a la tierra de Israel pero recuerda que Dios no le dice vuelve a Nazaret ni le dice vuelve a la tierra de Israel entonces la tierra de Israel es amplia entonces está toda la parte de Galilea entonces José para estar más seguro mejor me voy a poner por acá que estoy un poco más lejos de Jerusalén no vaya a ser que Arkelao quiera también matar al niño entonces dice para que también se cumpla otra profecía ¿cuál es la profecía? que sería llamado Nazoreo o Nazareno como dirá en otro evangelio ¿por qué? porque en vez de irse a Jerusalén o a Belén se fue a Nazaret allí se va a criar y por eso le llaman Nazareno o Nazoreo por eso en una en una de los versículos dice ¿podrá servir alguien que venga de Nazaret? claro de Nazaret podrá salir algo bueno o sea ningún profeta sale de allí decían los judíos entonces sin embargo ya a lo que me remonto es que ahí entonces si le quieren decir estaba profetizado exactamente entonces vemos como José cumple con esta misión de ser el custodio de la sagrada familia porque José no solamente defiende al niño defiende también a María recuerden que la primera protección que hace José es librar a María de que la condenen a la lapidación que al principio él estaba un poquito renuente pero después con la revelación del sueño claro porque él dice oye no es mío ese embarazo o sea me falló muy grande porque estábamos ya comprometidos entonces yo no le voy a hacer daño pues no la voy a denunciar pero me voy a alejar que ella se vaya por su lado y yo me voy por el niño ellas resolvían todo con piedra claro ni que vivieran y todavía y todavía no tanto entre los judíos ya pero entre los musulmanes se da porque cuál es el motivo de la lapidación es un motivo religioso es un motivo moral porque la idea es que si tú cometes un pecado muy grave para que otros no lo cometan siguiendo tu ejemplo dan un ejemplo exactamente pero ahora está una pistola que está más rápido menos doloroso entonces lo que hacen es que eliminan a Pedradas a quien cometió la falta sabemos que Dios no quiere la muerte de nadie hay algo que yo quiero después que se quede aunque se hable porque ya estamos terminando aunque se hable en otro programa y es de las muertes de esos niños a manos de Herodes de ahí la fiesta de los santos inocentes entonces muchas personas en crédula dicen pero por qué entonces tuvo que morir tanto para cuidar a uno y ya eso lo vamos a dejar para otro programa exacto y recordar que eso no fue Dios que lo quiso Dios no quiere nunca la muerte de nadie es la perversión del hombre en el caso de Herodes se sintió amenazado se sintió amenazado de unos niños que son inocentes pero se veía amenazado por su trono como hoy vemos cuánta gente comete aborto porque se ve amenazada su vida porque un hijo más yo no lo quería me va a quitar mis planes entonces cada día cada día tenemos Herodes y tenemos faraones que siguen matando niños y con esto nos vamos a despedir del programa sí padre y dejarle usted sabe que con qué me quedo que no se mencionó pero lo citaba de San Pablo de que hijos honren siempre a su padre y a su madre y padres tampoco no sé la palabra era como desesperar no desesperen a sus hijos desesperen a los hijos y con esa nos quedamos y ahora una bendición y sobre todo saber que el verdadero ejemplo de la familia la tenemos que es un ejemplo y que ese San José siempre esté en medio de nuestros hogares y nuestra familia y aquellas que aún están esperando piden al Señor un San José para que sea su protector para el porqué sobre todo obediente como decía que San José no tenía nada que hacer vamos a buscarle oficio el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén hasta el próximo programa gracias feliz año nuevo feliz año nuevo para todos bendiciones feliz año Gracias por ver el video.